Hace unos 15 años, caminando de poblado en poblado, empezamos este sueño con Ana. Un sueño que se fue haciendo realidad de poco a poco. El sueño de una Honduras mejor, una Honduras más justa para los más necesitados, para los más olvidados por mucho tiempo, para los que algo tan básico como tener un piso de cemento, un techo, era simplemente inalcanzable. Con el correr de los años, Dios nos dio la oportunidad de que lo que empezó como un sueño, se hiciera realidad. Hemos recorrido todos los rincones de esta bella tierra. Conocemos muy bien las condiciones en las que ha vivido nuestra gente, los más humildes, los que hoy por primera vez tienen una esperanza, porque ven como sus vidas han cambiado. Ven al vecino o conocen a alguien que participa en el programa, que no se ha detenido ni se detendrá, mientras yo sea presidente, para llevar justicia social a cada uno de estos hondureños. Vida mejor. Los ecofogones, los filtros de agua, letrinas, las pilas, los baños, pisos, techos, casas, brindan hoy dignidad a la vida de nuestros compatriotas. Pero Vida Mejor no solo se trata de transformar viviendas, se trata de transformar hogares, familias, cambiar vidas, de crear una mejor sociedad con oportunidades para todos. Porque al cambiar el lugar en el que se desarrolla una persona, se comienza a transformar el país. Ese país que todos queremos y por el que hemos trabajado siempre. Vida Mejor se centra también en una formación básica, pero fundamental, para que las familias tengan un mejor conocimiento de cómo mejorar su calidad de vida en las nuevas condiciones o mejoras que tiene su casa. Promueve valores, la importancia de la familia, de la educación, la salud, el aseo. Así también como brindo oportunidades de tener una mejor alimentación, más sana y sobre todo accesible al bolsillo. Con la implementación de huertos familiares, comunitarios, especies de animales que les brindan alimento, sustento. Hoy miles de hondureños tienen la oportunidad de crear su propio negocio. Amas de casa que hoy son pequeñas empresarias con el apoyo de Capital Semilla, capacitaciones, jóvenes que reciben el impulso de crédito solidario para arrancar sus negocios, hacer realidad el sueño de ser sus propios jefes, de trabajar para ellos mismos, de dar empleo a otras personas inclusive. Todo este impulso ha generado una nueva economía que antes no existía. La economía social, que no solo crea autoempleos, sino que también está generando miles de otros empleos por todo el país. Vida Mejor está cambiando las bases de nuestra Honduras. Desde adentro, desde lo más importante, desde su gente, el mayor activo de la nación, la que construye el país que vamos a heredar a nuestros hijos, su gente. Gente que hoy recibe justicia social, recibe una vida mejor. Un gusto estar esta mañana visitándoles, contenta de estar hoy aquí y de poder compartir con cada una de las familias que están aquí todo lo que ha significado vida mejor para esta comunidad y todo lo que la intervención que se ha hecho aquí ha traído de bienestar. Pero hoy también queríamos venir acá y mostrar un poco lo que se está haciendo, que es el programa Vida Mejor, cómo ha llegado a todas las comunidades del Distrito Central. Recientemente el día sábado estuvimos en Las Tapias, donde también compartimos con un buen número de familias que han recibido los beneficios de Vida Mejor y que también ya habían recibido el programa de Especies Menores. Pero queríamos estar hoy aquí también, donde hay una importante cantidad de familias que han recibido este programa innovador, que como bien decía Miguel, es un programa que genera ingresos a las familias, que genera también seguridad alimentaria. Y por eso, además de las otras intervenciones que también ya hemos traído acá, como techos, como pisos, letrinas, ecofogones, viviendas también y toda la plataforma de Vida Mejor. Pero hoy yo quiero escucharles y vamos a darles la palabra a algunos de los participantes que están hoy aquí, para que nos comenten cómo Vida Mejor les ha impactado en sus hogares. Quiero darle la palabra a Yamilet Rosario Sánchez, de la aldea Colonia Carolina. A Yamilet Vida Mejor le apoyó con la instalación de un techo. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Y soy beneficiaria del techo. Antes caían gotas en mi casa y ahora ya no. Y ahora no me mojo. Y gracias al presidente, ¿verdad? Nunca había visto esto durante, he sido hasta ahora. Miren, aquí vivíamos nosotros en un zacatal, digamos, porque antes aquí vivíamos en casa de Nailo. O sea, lo primero que nosotros vivimos acá, pues, lo primero que hicimos es a casa de Nailo. Bueno, nosotros jalábamos el agua de largo, dormíamos en camas de zacate. Y a veces nos asustaban hasta las culebras, los coyotes, nos asustaban acá. Y así fue, caminando el tiempo y a medida del tiempo íbamos haciendo casitas de rampas, haciendo pozos sépticos. Mira, hacíamos agujeros nosotros y ahí como lo que podíamos los tapábamos con cemento y con palos, paredes de Nailo, así vivimos un tiempo, casi nueve años, pues. Mire, cuando llovía aquí, eso era triste. Eso era triste, miren, las casitas de Nailo se caían. Nosotros quedábamos en par, en par ahí, aguantando la tormenta. Pero se nos mojaba todo, todo, las cositas que teníamos, cobijas, colchoncitos, se mojaba todo. Perdíamos las esperanzas de tener buenas casas nosotros. Bueno, nosotros planeábamos hacer casitas de adobe, pero nos faltaba lo mejor, que era el billete, o lo económico. Bueno, yo sentía alegría, pues. Yo sentía alegría que me iba a dar una casa en el gobierno, en Juan Orlando. Bueno, por medio de una noticia por HCH, me dijeron que ahí iban a dar unas casas, y ahí una señora acá anduvo dando vueltas. Pues ya la señora me dijo que sí, que ya venían las casas. Y que Juan Orlando los iban a dar casas. No, pues yo sentía una alegría enorme. Y di gracias a Dios, porque ya más o menos iba a vivir yo en mi casita. Bueno, ella está construida de bloques, de cemento, arena, barías, y el techo de canaletas y alucinas. Dos cuartos, cocina, sala. Y hay una hornilla. Ahora cocinamos en Ocojón. Excelente, porque rapidito. Y no se huma la... No, ya no se va al monte. Ahí tenemos el baño, buen baño, hasta para bañarse, pues. No, ningún presidente se vea preocupado por la gente así pobre. Ninguno, solo Juan Orlando, que tuvo capacidad de darnos casas. Y Dios también, primero. Estaba deteriorado, se me mojaba adentro, y gracias al presidente y al señor, ¿verdad? Le llegó la ayuda y me cambiaron el techo. Ningún presidente se veía preocupado. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios lo ha puesto, lo ha puesto a él, ¿verdad? En ese lugar. Y gracias a él, tenemos un techo digno. No nos mojamos, vivimos bien. Yo recibimos beneficios de piso, pila y las gallinas que me dieron ahorita el proyecto de las gallinas. Era feo, de tierra era ahí todo feo, pues miraban las piedras. Me quedaba bien retirado de la casa, la pila, y ahora la tengo más cerca. Yo le agradezco a Juan Orlando por las ayudas que nos ha brindado, nos ha dado a toda la comunidad de Locotal, y que nos siga apoyando con muchas cosas y oportunidades. Ahora vamos a escuchar a Iris Cruz, también de la aldea de Locotal, a quien se le benefició con un ecofogón. Yo le doy gracias a Dios porque yo me beneficié con un ecofogón y me siento contenta porque yo cocino bien, no hay humo en la teja, no se mira ningún humo, sino que todo tranquilo, y le doy gracias a Dios porque nuestro presidente lo sigue apoyando. Gracias, muchas gracias Iris. Qué bueno que me recuerda de los beneficios de los ecofogones, porque en efecto el ecofogón ayuda a mantener el hogar libre de humo, ya las mujeres que somos las que frecuentemente cocinamos, no nos exponemos a estar respirando el humo de la leña, hay poco gasto en la leña y los alimentos se cocinan rápidamente. Así que es una gran ventaja tener el ecofogón. Yo vivo aquí en Locotal, Rancho El Pardo, en una hacienda vivo. Mire, antes yo cocinaba en un juego de tierra que era un desastre porque hay mucho humo, mucho hollín, y ahora que yo he obtenido el ecofogón, pues yo me siento feliz porque ahorro leña, cocino mis comidas bien ricas y le doy gracias a Dios porque los ha puesto nuestro presidente que nos ayuda en todo. Es muy importante, una, porque ahorra leña, otra, porque uno no se quema, no es mucha calor y es súper mejor para cocinar. Yo recibí beneficios de Vida Mejor, un piso, dos pisos, he recibido un filtro y el ecofogón. Era de tierra, aquí era una sola, había piedras, no podíamos ni andar, era horrible. Antes cocinaba en estufa eléctrica y tenía un barril ahí afuera, la verdad, que había hecho un jueguito en el barril y eso era horrible porque el humo a uno lo ahogaba y es atilazón, lavando tiles, todo eso. Y ahora, gracias a Dios, yo con mi ecofogón, pues, yo cocino aquí, cocino rico. Mi comida se siente más rica porque es más saludable y estoy cocinando dentro de mi casa. Antes me tocaba afuera y ahora todo lo hago aquí. Me ahorro de leña y es más fácil todo aquí. Aquí puedo hacer tortillas, puedo estar cocinando la comida y me ahorro de luz y me ayuda bastante. Digamos, lo que yo pagaba de leña antes no lo pago ahora. Yo le doy gracias a Dios y a Juan Orlando, ¿verdad? Porque por medio de él, Dios lo ha usado en gran manera a él para que él ayude a los pobres, cosa que ningún presidente había hecho eso. Yo le doy gracias a Dios y yo le pido a Dios para que él siga beneficiando a la gente pobre porque en verdad nosotros necesitamos. Aquí, digamos, necesitamos el agua. En esta comunidad necesitamos el agua. Necesitamos muchas cosas. Y yo sé que por medio de él nosotros vamos a obtener todas esas cosas. No ha habido presidente que haya ayudado a los pobres. Solo lo engañan a uno que le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro y no le dan nada. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por el presidente Juan Orlando porque él sí se ha preocupado por la gente. Él está cumpliendo todo lo que él dijo, ¿verdad? Que él iba a ayudar a la gente pobre. Él está haciéndolo, él está ayudando. Muchas personas han recibido casas que ningún presidente lo había hecho. Él no se fija en... porque aquí los beneficios han sido para todos. Aquí les han dado beneficios a liberales, nacionales. O sea, no importa el color. Él es parejo, él es con todo mundo. Fuerte aplauso y le animamos a que con alegría y con impulso sigamos adelante. Gracias. También está Carlos Armando Escoto de aquí de la aldea de Locotal. Él ha recibido el proyecto de gallinas. Sé que vamos empezando ahorita, pero quiero que me cuente cómo ha visto hasta el momento y cuáles son sus expectativas. Buenos días. Yo me siento alegre primero dándole gracias a Dios por enviarlo a usted y al presidente. Y sí, soy beneficiario de gallinas. Para nosotros es bueno porque ya con las gallinas que el presidente los ha mandado, ya con las gallinas ponedoras ya no vamos a comprar huevo. Y para nosotros es cadena alimenticia porque así mantenemos a nuestros hijos. Me dieron 14 gallinas y un gallo. Sí, que el presidente Juan Orlando nos regaló 14 gallinas y un gallo y nosotros vamos a pasar la cadena alimenticia a otra persona para que ellos también compartan. Importantísimo. Muy importante. Porque viene el presidente, se ha abocado a nosotros para que nosotros lo alimentemos. No, no me pidieron nada a cambio por este proyecto. Y esos son los testimonios que realmente para todo el equipo de CEDIS. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para el equipo de CEDIS, los guías de familia. Gracias, mejores familias. Gracias a todos por hacer posible que estos beneficios lleguen a cada una de las comunidades. Porque así como aquí, en esta aldea, en Locotal, así estamos en los 298 municipios de Honduras. Vida mejor no son palabras, vida mejor son hechos y ustedes son parte de esos hechos que están cambiando y llevando esperanza a muchas familias en nuestro país. Y quiero cerrar escuchando a Doña Luz Urquía. A ella se le entregó el proyecto de CERDOS para que nos comente. Para nosotros es una bendición, pero de las más grandes que Dios nos ha dado a tenerla aquí. Y que Dios la cubra de ángeles siempre por su buen corazón. Que a veces, no sé, el cerebro tiene que ayudarlos y no necesitamos de andar quemando llantas. Nosotros pasamos grandes pobrezas y nosotros tenemos que trabajar. Enseñarle a los hijos que no necesitamos andar ahí en esas caravanas. Ustedes nos están ayudando. Y yo doy mi testimonio por mi hijo. He luchado 13 años con él. Y ahora, mírenme, me quebré la columna trabajando y estoy operada. Y yo no me siento muerta. Me siento de 15 años ahora. ¿Quiere que le diga? A los jóvenes. A los jóvenes que miren los ejemplos de nosotros los viejos. Que miren los ejemplos. Qué necesidad tenemos de agarrar un camino para los estados para sobrevivir. Aquí tenemos la vida en Honduras. Los tenemos a ustedes que nos han apoyado. Ay, yo esto casi... Yo no sé si me escuchan. Pero les voy a decir, yo doy el ejemplo con ojos cerditos. Me pesaron cuatro libras. No le diré cuánto hice, pero yo hice ganancia de mis cerdos. Hice ganancia. Y yo miro que la vida es trabajar. Yo aquí estoy con mi columna operada y yo sé que yo, con la ayuda de Dios, yo voy a salir adelante. Y bendigo a las personas que me han ayudado. Los hermanos de la iglesia me ayudaron, me apoyaron con el amor. Ahorita que yo estaba... Me estuve un mes acostada. Pero yo no me siento muerta. Yo les digo a los jóvenes, trabajen. No es necesidad de andar en esas caminatas. Ay, no. No es necesidad, primera dama. A veces es el cerebro que lo tenemos mal colocado. Y yo la bendigo en el nombre de Dios. Y yo le pido que ojalá nunca me quiten el bono. Porque yo tengo a mi niño y le compro medicamentos. Y yo, eso para mí es la bendición tan grande. Ahora con mi estrellita que me trajeron a la casa. No voy a dar solo el cerdo que me toca dar. La chanchita que me trajeron. Ya le puso nombre. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le puse estrella? Para mí era como sacar una estrella del cielo. Y la tengo en mi casa. No, está grandota. Está grandota. Y sé que ya va a ser mamá también. ¿Y sabe qué le voy a decir? Yo no se lo voy a dar el cerdo. Yo ya le dije a Dios y Dios me dice esta visión. Padre, gracias. No lo voy a dar el cerdo que le voy a dar al vecino. Ni el cerdo que le voy a dar al muchacho que tiene el padrón. Le voy a regalar una cerda a otro vecino que tenga necesidad. Gracias, primera dama. Que el Señor me la bendiga en gran manera. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. La cerda es para hacer cría y uno va haciendo la cría y esto puede ir vendiendo o sea pequeños o sea engordar para vender ya en carne. Con más de dinero para mi familia. para así salir adelante más. Son bien importantes porque así vamos avanzando más adelante. Comunidades no había visto. Nunca se había visto en otro gobierno. De agarrar el proyecto para beneficiarse. No me pidieron nada a cambio. El pase de cadena es a mí me entregaron una cerda ya grande y yo tengo que engordar una para dársela a otro para beneficiar a otro de seis meses. A los seis meses tengo que entregársela a otro. Que gracias por los proyectos que está dando y que siga así para salir adelante en las familias pobres. Gracias, señor presidente. Lo que necesitamos tener es la actitud. De querer los cambios que cada uno nos proponemos. Hace unos pocos días estuve en una comunidad en Yamaranguila y me encantaron las palabras de doña Patricia que era una de las beneficiarias que en ese momento visitábamos y que ella ha sido parte de un proceso de planificación y desarrollo local. Y ella decía que nosotros mismos somos los que debemos de hacer y comenzar a dar el ejemplo del cambio que queremos en cada uno de nuestros hogares. y que hay ciertos cambios para los cuales no necesitamos tener dinero. No es el dinero lo que va a ser la diferencia. Por ejemplo y eso es lo que yo hoy quiero invitarles a todos. Como padres y como madres de familia la mayor bendición que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que son la herencia que Dios nos da. y nosotros como padres debemos de cuidar de ellos de hacer lo mejor por ellos y muchas veces un consejo sabio un consejo oportuno el amor y la disciplina que les demos hace la diferencia en la vida de nuestros niños. Buenas. Buenas. ¿Cómo está doña Leti? Aquí la andamos visitando. Cuénteme doña Leti que ha aprendido en esta... Mi nombre es Leti Margarita Montenegro por la televisión ¿verdad? Los programas que la primera dama ha implementado son muy vistos por la televisión cuando salen ¿verdad? Y de allí las muchachas me hicieron visitas me hablaron de ese programa. Ok. ¿Aquí qué mira doña Leti? Bueno, ahí veo reflejado ¿verdad? Como puede ser es una pareja y allí ella está más centrada ¿no? Ya no es como antes ¿verdad? Que ella reaccionaba enojada ahora ella lo toma de otra manera según uno las capacitaciones que va recibiendo uno va tratando de cambiar su forma de vivir Esas capacitaciones se tratan ¿verdad? De cambiar nuestra forma de vivir porque le enseñan muchas cosas a uno que uno aprende y las pone en práctica y le cambian totalmente la vida a uno Ha aprendido porque mire en la forma de mi actoestima yo era una mujer triste ¿verdad? Y entonces sobre he ido recibiendo las capacitaciones he ido aprendiendo a ser una mujer alegre ahora ¿verdad? Soy diferente soy una mujer alegre los problemas los tomo de otra manera sé que soy valiosa que valgo mucho que soy bella y soy preciosa porque las capacitaciones todo eso me han ido enseñando yo era una mujer impulsiva enojada y triste a veces ni sentía el deseo de peinarme cambiarme y ahora soy una mujer alegre me veo al espejo y entonces yo digo si yo soy valiosa soy bella ¿por qué actuar así? ahora soy diferente soy alegre y los problemas los veo diferentes ¿verdad? y yo si a alguien hay un problema yo trato de calmarlo porque estas capacitaciones a uno le vienen a enseñar todo eso y uno lo pone en práctica no solo en uno sino que en las demás personas también que bueno me alegro que esto ha hecho un buen cambio si nos ha ayudado bastante va en la parte del higiene cómo vivir el entorno uno cambia le ve el cambio porque uno lo pone en práctica lo pone en práctica y no solo uno que recibe la capacitación sino que uno todo no solo yo sino que lo hemos puesto en práctica todo y ha sido un cambio radical nos ha transformado la vida asistimos 30 mujeres a la capacitación creo que sí porque si cambió la mía creo que también cambió la de las demás mujeres que recibimos esta capacitación es bueno es una gran ventaja porque nosotros como mujeres verdad por eso ahora hay mucha muerte de cáncer porque nosotros mismas no los evaluamos como que no nos queremos y entonces eso es importante verdad cuidar nuestros órganos porque nosotros las mujeres somos valiosas por eso porque reproducimos somos la única persona que reproducimos nuestros hijos y tenemos que estar constantemente donde el médico ir al hospital hacernos esa citología porque eso es importante para nosotros las mujeres mire ese problema de inmigración yo lo veo así verdad digo yo ¿por qué inmigrar a otro país? verdad si nuestro país es bello es lindo aquí lo tenemos todo aquí en Honduras todavía nosotros podemos caminar libremente aquí hay oportunidades solo es de salir y buscarla ¿por qué emigrar ir a arriesgar nuestra vida la vida de nuestros hijos? si aquí en este país hay mucha belleza hay fuentes de trabajo suelen salir y buscarlo ¿por qué emigrar a otro país? bueno verdad primeramente lo doy gracias a Dios y ahí seguidamente verdad la primera dama a doña Ana de Hernández verdad por estas capacitaciones que nos ha venido a cambiar la vida yo le pido a Dios que bendiga su vida y que siga verdad dándole sabiduría para que ella pueda seguir implementando estos programas que son de gran ayuda para nosotros anteriormente no los había visto porque a mí nunca tengo 39 años y hasta hoy verdad he recibido esta clase de capacitación bueno verdad hasta donde se encuentre señor presidente le doy muchas gracias por estos programas que está implementando Dios lo bendiga le dé fuerza y le dé sabiduría para que siga manejando de la mejor manera estos programas que nos han venido a cambiar radicalmente nuestra vida Dios lo bendiga y muchas gracias señor presidente y para eso no necesitamos tener dinero solo necesitamos tener amor y el deseo de hacer de ellos hombres y mujeres de bien yo les pido que nos comprometamos siempre a dar lo mejor por nuestra familia porque una familia que cambia y que progresa es una comunidad que mejora y una comunidad que mejora es un país que sale adelante recordemos siempre Honduras es de todos y cada uno de nosotros Honduras es de usted de usted de usted de cada uno de los que estamos aquí y el compromiso de hacer de esta una nación grande debe de ser de todos y cada uno tiene un granito de arena aunque sea un granito de arena pero es parte de hacer de esta una mejor nación yo les pido que cuando piensen en Honduras piensen siempre lo mejor para esta nación que cuando hablen de Honduras hablen siempre lo mejor de esta nación y cuando hagan hagan lo mejor que puedan hacer por nuestra nación seamos de los hondureños que edificamos porque destruir es fácil destruir es sencillo no cuesta no cuesta esfuerzo no cuesta pensamiento no cuesta talento construir es diferente construir es diferente ¿cuánto creen que tomó construir este salón donde estamos? no fue del día a la noche tomó un tiempo seamos de los que construimos a ver somos de los hondureños que construimos porque construimos para nuestras familias para nuestras comunidades amigos quiero que se pongan de pie amigos y amigas hoy es un día de darle gracias a Dios y quiero que lo hagamos dándole un fuerte abrazo a quien tengan a un lado y al otro y que me le digan que Dios te bendiga y te prospere siempre el camino que lleva Honduras hoy se ve en un horizonte brillante lleno de esperanza y oportunidades nuestro compromiso sigue siendo el mismo desde que esto empezó allá en la Empira hace muchos años y es el de no descansar hasta que cada uno de los hondureños vive en un país más justo con más oportunidades en el que nadie se ha excluido y en el que todos somos importantes esa es la Honduras por la que nunca dejaremos de trabajar hasta el último día de nuestras vidas llevar justicia social llevar vida mejor vamos Ana hay más gente que espera le agradecemos mucho verdad al señor presidente pues mire yo le doy gracias a Dios por darles este presidente que los ayude en todo y que sigamos adelante y que Dios lo bendiga gracias Juan Orlando Hernández y la primera dama por preocuparse por las comunidades pequeñas así como el ocotal que siempre estamos pendientes en ellos que ellos los han ayudado demasiado me ayudó bastante y le doy gracias a Dios por tenerla aquí a la primera dama y le doy gracias al presidente y a todos los beneficiados del ocotal y yo soy de la aldea Carolina Carolina y también bendiciones por el monte redondo y todos alrededores y todo a aquellas personas que tienen el proyecto gracias al presidente porque tengo ese techo verdad y nos hemos beneficiado de muchas cosas yo le doy gracias por los beneficios que usted me ha dado gracias por por el piso gracias por el filtro gracias por el eco fogón que he recibido de parte suya yo bendigo su vida bendigo la vida de su familia y que siga ayudándonos a nosotros que nosotros lo necesitamos yo le agradezco primero a Dios y después al presidente porque nos dio las casitas más o menos hoy vivimos bien gracias a él y le agradezco mucho yo que nos dio las casitas se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está vida mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras a cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras en camino Honduras en camino está Honduras a cuidarte vida mejor Para el pueblo y la esperanza Nuestra gente llegando está Porque Honduras en camino está